Desilusión Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te cejó Tendrás que llorar En las noches mucho frío Y regresarás, no sé bien cariño Tendrás que llorar En las noches mucho frío Y regresarás, no sé bien cariño Y regresarás, no sé bien cariño Me dijeron que no estás contenta En la cara se te ve tristeza Esa jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón Tendrás que llorar En las noches mucho frío Y regresarás, no sé bien cariño Tendrás que llorar En las noches mucho frío Y regresarás, no sé bien cariño Tendrás que llorar Tendrás que llorar En las noches mucho frío Y regresarás, no sé bien cariño Tendrás que llorar En las noches mucho frío Y regresarás, no sé bien cariño Tendrás que llorar Tendrás que llorar ¡Suscríbete al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones! Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.